Pero no, ahora estoy haciendo caquita ¿Qué? Estoy en el baño ¡Rigual papá! ¿Dónde? ¿Pero cuál es el baño? ¡Ey! ¿Qué pasa aquí maníacos? Mi nombre es Carla y si como veis en el vídeo de hoy os traigo novedades de P.K.X.D y el host tour de la casa de Manuel así que no os perdáis el vídeo dadle like si creéis que van esas novedades a explotar vuestra cabecita y comenzamos con el vídeo ¡Hello! Pero Mape hoy está con la cuenta de Manu porque si no no podemos ver su casa y Manuel está un poquito aliado con deberes entonces no iba a poder grabar el vídeo pero bueno, aquí os traemos hoy el host tour de Manuel en P.K.X.D y por cierto, para los que siempre dejáis comentarios de ese juego es comprado ¿de dónde es? Este juego de P.K.X.D es del móvil, de la tablet lo puedes descargar gratuitamente y está bastante guay, ¿vale? Así que pues nada me pongo yo por aquí bien cómoda y vamos a comenzar a ver el host tour que veo mucha gente que se nos queda mirando siempre por el loguito que tenemos ahí puesto encima y porque tenemos con el nombre distinto porque somos youtubers en el P.K. también entonces pues nada ¿vamos para la casa de Manuel, papá? Vamos Este es el usuario de Manu lo que pasa que como ya he explicado lo está manejando Mape, ¿vale? Lo pilota Mape Lo pilota Mape, toma ya Así que pues nada Con su perry Con su perry Perry el hornito rinco Dios, ¿cuánta gente ha entrado en tu casa? ¡Dios! ¡Qué bonita es la casa de Manuel, eh! Está súper chula Manuel tiene buen ojo para decoración, ¿eh? Por lo que veo Dios, mira tiene como aquí un televisor Este sería el salón Y pues nada Nada más entrar nos encontramos con Dios, acabo de salirme del juego F en el chat F del manchito chat Me acabo de salir de la casa de Manu Bueno, voy a entrar Bueno, como voy a ir diciendo ¡Hala, mira! Aquí está esta señora ¿Quién eres tú? ¿Tendrá algo que ver con Manuel? Nada, no hay problema Tiene aquí como un sillón de gato ¡Cómo mola! Me voy a echar Me voy a echar ya de ya Goliat, por favor ¿Puedes ponerte conmigo? Ahí está Goliat conmigo Jejejeje Por favor Pusen para esta foto ¿Te imaginas? No, hombre Me voy a salir ya Papá, ¿dónde estás? Yo estoy dando vuelta A ver si los subs se vienen conmigo Y así te dejan un poquito Despacio Personal Para que puedas grabar bien Sí, sí Es que eso es la parte como Digamos rara Del tema de que nos sigáis Y sepáis nuestro usuario en esto Pero bueno Ahora estoy haciendo caquita ¿Qué? Estoy en el baño Riguat, papá ¿Dónde? ¿Pero cuál es el baño? A ver, estamos en el salón Como ya he dicho Yo creo que esta zona Ya la hemos visto bastante bien Ay, mira esta alfombra De corazón Uh, qué cookie Y el canal Oh, el canal de las caquitas Ese es el que vamos a dejar hoy Tiene un cuadro De una cosa extraña A ver, vamos a ver Esta habitación de la izquierda ¿Qué es? Esto me recuerda No sé por qué Ay, Dios mío Ay, es un pasillo Qué chulo Ala Y aquí este es el cuarto de Manu Tiene una cama de 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 coche Parece como la del Animal Crossing Me recuerda Qué guay Aquí tiene una ventanita El tío Aquí supongo que Manuel Se cambiará sus outfits Cañeros Y luego por aquí Grabará sus Gameplays Su ordenador Gamer Aunque el mío es más cookie Hay que decirlo El que tengo en mi casa Bueno, vamos a ver Esto parece ser que es como El cuarto de baño de Manu Aquí se da a sus duchas Uh, qué relajante Dios, papá Estás ahí en el baño Estás en el baño Dios, papá Tío Y aquí te lavan las manitas Manuel tiene un rollo extraño En la casa Es como moderna Pero a la vez de madera Está guay Está chulo Está nice Vamos a mirar aquí En nuestro pasillito A ver qué es esta habitación Vale, la habitación de la nada La habitación de la nada Por dos Ahora estoy durmiendo en un coche Estoy durmiendo en un coche, chicos Oh, se está durmiendo, papá Buenas noches Ok Ay, mira Este no me he dado cuenta Tiene aquí también otro armario El señor de los armarios Le llamaba ¿Esto qué es? Ah, aquí tenemos otro pasillito Ala, y esta es una zona Así como recreativa, ¿no? Ala, qué guay Esto no lo tengo yo No lo tengo, guacho Mira, es un cohete espacial En el cual puedo viajar a la luna Así que adiós, chicos Aquí se termina el vídeo Me voy a la luna ¿Te imaginas? No Ay, mira La pista de baile para bailar Nice, nice, nice Como yo tengo Y este yo no lo tengo ¿Qué es? ¿Qué es esto? Qué raro What? Y un osito de peluche ¿Por qué no? Esta Ok Nice, nice Estoy comiendo las palomitas ¿Eh? ¿Qué sitio de las palomitas? Ah, que papá está comiendo palomitas Mira Eh, me ha seispoileado Yo quería ver la cocina Y sorprenderme Espérate La cocina es por aquí Qué guay También voy a coger algo del frigo Tengo un helado Y una tarta Mmm, ya lo como Mmm, rico, rico ¿Y esto? Ah, aquí cogen las palomitas En el microondas son las palomitas Qué guay En la nevera te salen cosas random Deben, cuando Y aquí la hamburguesa Si más no Recuerdas Sí, aquí la hamburguesola Qué rico Quiero hamburguesa Quiero una hamburguesa ¿Eh? Quiero una hamburguesa Bueno, vamos a coger una hamburguesa Mira mi hamburguesa, sacarla A ver, a ver, a ver Tío, pero siéntate para comer, ¿no? Claro Tienes que dar click ahí Bueno, la casa de Manuel Me esperaba que fuera más grande La está, supongo, que Poco a poco remodelando y tal Pero me la esperaba más grande, tío ¿Qué hacemos? Pues ahora Vamos a hacerle otro Bueno, ahora MAPE va a entrar con su cuenta Así que me voy a salir de la casa de Manuel Y vamos a ver unas novedades De PKXD Que va a ser Vuestra cabecita loca Bueno, pues estoy por aquí Mientras Vaya, se me ha caído el móvil Esperando a MAPE A que se buena a la partida Que tardará poquito Y os voy contando un poco El tema de las novedades Se trata De Las mascotas Y se trata De algo que estuve pidiendo yo En un directo de PKXD Hace poquito Entonces ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? ¿Tú qué opinas, papá? Yo opino Que ¿Dónde estás? Tío, ¿Has unido a mi partida? Sí, estoy en tu casa Ahora ¿Estás conmigo? MAPE KAWAI ¡Un aplauso para MAPE KAWAI! Dios Vale, veo un montón de gente contigo Alrededor, tío Vale, Carla Tenemos que enseñar lo nuevo ¿Has dicho ya lo que es? No, no lo he dicho He dicho que tenía que ver con mascotas Así que tendremos que ir a la pet shop, ¿no? Pues sí, vamos Vamos a la pet shop, chicos ¿Qué me voy a ir en un flotador? ¿Por qué? Mi unicornio ¡Eh! Aquí están las cositas nuevas ¿Me ves? No Ah, ¿tú ya estás fuera? Yo ya estoy aquí en la pet shop Voy, voy Es que estaba en un unicornio Papá va en su mundo En un flotador de unicornio estaba Te espero entonces para ver las novedades Me voy a dar una vueltetita por aquí Yo estoy llegando Pet pot Aquí hay una Aquí pueden comprar otras pet pot No Aquí la ¡Puedes comprar ahora una super pet pot! ¿What? Bueno, va enseñándolo tú todo Vale, vale Esto de la super pet pot Quiero saber qué es Super pet pot Dentro de este pet pot Te espera un amiguito Eh... Común Inusual Tiene, o sea Tienes como más Porcentaje a que te salga una inusual No entiendo Un día para abrirse nada más Y la pet pot normal Vale, estoy aquí ya, Carla Eh... Es la... Tienes más opciones para que te salga la común O sea, la super pet pot es como Para que te salga una pet pot más chula Voy a comprarme una super pet pot, eh ¡Tarán! ¡Ya la tengo! ¡Bien! Se está incubando en mi... Eh... ¿Qué sería? ¿Rara, épica, común o qué? ¿Eh? No, no es... A super pet pot No, tienes como más posibilidades de que te salgan las otras Vale, ya tengo una super pet pot también ¿Sí, también? ¿Las eclosionamos ya o cómo? Vale A ver cuánto... ¿Cuánto... ¿Cuánto dan? A ver si me alcanza, también te digo Aquí me dice 23 horas La super pet pot... 23 horas Abrir ahora a 89 Le doy Venga, yo también A ver, a ver que me sale a mí en la super pet pot Que esto es totalmente nuevo ¿Qué será? ¿Qué será? La vamos a abrir ¿Qué? ¿Un búfalo? ¿Cómo? Recuad Tiene como... Una cosa parece un tupé ¡Qué gracioso! Me encanta Dice que rareza inusual Es miedoso Ojo con el búfalo, pobrecito ¿Y a ti qué te ha tocado? No sé, no sé cómo lo hago ¿Lo abro ya aquí o lo... Lo abrimos en el siguiente En el directo, ¿no? Yo creo que en el directo, ¿no? Venga chicos, el mío lo abro en directo, ¿vale? El de papá será en el directo del viernes Es que son 23 horas Bueno, sí, lo puedo dejar sin abrir Sí, pero claro, lo dejas sin abrir Cuando te metas en el juego ¿El viernes o el sábado hacemos el directo? El viernes, ¿no? El viernes toca directo Vale El viernes directo de PekkaxD No os lo perdáis Aparecerá en la pantalla la hora en la que es En la hora española Y pues nada Y vamos a abrir super pet de esto Sí, la super pet pot Sí, no te he equivocado No te he equivocado Vale, pues voy a ver de mientras Las demás novedades de compritas A ver, señor ¿Esto era solo? No me diga eso, guacho A ver, por aquí tenemos más ropita Yo quiero esto ¿Cómo podemos en plan...? Parece que no se puede comprar nada, ¿no? Chicos, si queréis que lo abra el viernes Tenéis que darle muchos likes al vídeo, ¿vale? Por lo menos que lleguemos a 500 likes, ¿no? A ver si llegamos a 500 likes Te iba a decir, tío Bueno, 500 va a ser mucho Vamos a ponerlo en 200 likes Te iba a decir, tío ¿No hay más novedades o qué? Venga El reto va a ser llegar a 200 likes, ¿vale? Venga, así que Dadle like Te iba a decir, no hay más nada, ¿eh? Porque el robot Vale, pues Parece que todavía Hay cositas que van a ir apareciendo Poco a poco Por lo que tengo entendido Y esto era lo más novedoso de hoy La super pet pod Así que, pues nada Vamos a ver Papá Mape ¿Qué hacemos? Voy a salirme de la De la shop esta Y vamos a ir con el búfalo Oye, al búfalo habrá que ponerle nombre y todo, ¿no? Eso, chicos ¿Qué nombre queréis que le pongamos al búfalo? Buffy Buffy A ver, vamos a ponerlo A ver, yo digo Buffy ¿Tú qué dices? Vamos a ponerle de mientras Buffy Y el comentario que ponga el nombre Que tenga más likes O sea, si vosotros ponéis un comentario Y le recibe muchos likes El que más tenga Le pondremos de nombre a este búfalo, ¿vale? Ponedlo abajo en los comentarios De momento se queda Buffy Sí, de mientras es Buffy Y obviamente Tenéis que votar vosotros también Mirando ahí los nombres Dándole like al que más os guste Vale, Buffy Ay, se veía que ha pillado Y una cosa A Buffy le vamos a comprar algo, ¿no? Al pobre chaval A ver Vamos a comprarle algo Para que tenga el pobre ¿Qué le ponemos a Buffy? ¿Qué le pega a Buffy? Oh Un gorrito Qué mono Una gorra rapera Una gorra rapera Esta es enorme Es enorme, loco Uy, esta creo que se la tenía puesta el gato ¿O no? O esta, mira, mira, mira Qué chula Esta es más colorida, ¿no? Una gorra americana Mi gorra americana El tío Sam El tío Buffy El tío Buffy El tío Buffy Esta gorrita Para Buffy O le vamos a poner mejor una gafa Al chiquitín Vale, me voy a comprar esto Compramos Confirmado Papá, mira a Buffy ¿Dónde estás? Tú estás adentro de la Pet Shop ¿Dónde? Yo estoy aquí ¿Dónde? Ah, aquí Tú tienes a Isidoro, ¿no? Todavía Oh, qué guapo Está ahí Tranquilón Isidoro está ahí, tranquilito Isidoro No lo molestes Bueno, pues nada Yo creo que va siendo hora De ir dejando por aquí El episodio, ¿no? Espero que os haya gustado mucho Este vídeo de Pkxd En el cual hemos visto La casa de Manuel Hemos visto las novedades En la Pet Shop Ya sabéis Que tengo que abrir Mi super pet pod ¿No? Pet pod Sí, la pet pod La super pet Que me lío con eso La voy a abrir mañana viernes Así que ya sabéis Tenéis que dejar muchos likes Mañana viernes Tenemos que llegar a 200 likes Chicos 200 likes Estamos a miércoles ¿Hoy es miércoles? Sí Vale, pues el viernes, chicos El viernes Que vivo un día del futuro Vengo del futuro, chicos Pues nada Si os ha gustado Dadle un buen like Para que así también MAPE enseñe la super pet pod Que le ha tocado en el directo Del viernes Tenemos que llegar a 200 likes Ya sabéis Y Compartid el vídeo Si tenéis amiguitos Que seguramente Compartidlo para que Todo el mundo lo vea Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! Hasta mañana Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.